Bien, buenas tardes. Bienvenidos al curso de Sociología. Vamos a seguir estudiando nuestros temas relacionados con la Sociología Jurídica o Sociología del Derecho. Hemos estado hablando últimamente sobre la vida del derecho y en ese contexto de la vida del derecho, hemos tratado temas como la aceptación del derecho, la eficacia del derecho, en donde la aceptación es un concepto que tiene que ver con el individuo, porque es cada uno de nosotros el que en el interior acepta o rechaza las normas. Entonces, nosotros aceptamos el derecho y lo aceptamos muchas veces porque hemos nacido con él y nos lo van enseñando y entonces ese hecho de haber nacido en ese marco, crecido en ese marco jurídico, hace que lo aceptemos. Normalmente aceptamos todas las normas que existían antes, pero las nuevas normas que van surgiendo son en donde posiblemente entremos en un choque, en un rechazo. Por eso decíamos que el derecho consuetudinario, al final de cuentas, es una muestra de un derecho que viene de años con el cual hemos nacido, hemos crecido y de alguna manera la aceptación ahí es más grande que lo que puede ocurrir, por ejemplo, con el derecho que puede crear el Estado a través del organismo legislativo, por ejemplo. Entonces, ahí sí la posibilidad del rechazo es grande. La aceptación es importante, la aceptación está en el individuo, pero por el otro lado, vimos el otro tema que es la eficacia, es decir, ¿qué tanto logra realmente el derecho producir un cambio en la conducta de los seres humanos? Si el derecho produce la conducta que ha previsto, pues entonces de alguna manera decimos que es eficaz. Si el derecho, por ejemplo, nació para crear armonía dentro de la sociedad y efectivamente cuando lo vemos está logrando que todos nos comportemos de una manera que implica armonía en la sociedad, decimos, ah, ese derecho es eficaz. Pero si resulta que el derecho es creado con un fin y ese fin no se nota, no se distingue, no se ve en esa realidad, ese derecho no es eficaz. La eficacia entonces tiene que ver más con el derecho propiamente que con el individuo. Es de ver si aquellas normas son capaces de producir cambios en todos nosotros. Y de alguna manera hemos evaluado que esa eficacia a veces se ve limitada por factores propios de cada una de las personas, pero otras veces se ve afectado también por lo que ocurre con la autoridad. Porque la autoridad es la que al final de cuentas también tiene en sus manos que el derecho sea eficaz. Si la autoridad exige, si la autoridad vela porque el derecho se observe, entonces se va a observar. Pero si la autoridad no hace nada para asegurar que nos comportemos conforme al derecho, pues el derecho no se observa, ¿verdad? Entonces la eficacia del derecho puede verse afectada por cuestiones de carácter individual de cada uno de nosotros, los que integramos la sociedad, que podemos, ¿qué? Que podemos rechazar las normas, que podemos ignorarlas porque no las conocemos o que simplemente no queremos comportarnos conforme a ellas. Por el otro lado, resulta que la autoridad también incide, ¿verdad? Porque de repente las normas no se están observando porque la autoridad no las conoce, porque la autoridad es débil para asegurar que las normas se cumplan o porque la corrupción de alguna manera hace que la autoridad no cumpla su papel. Entonces vimos la eficacia. Luego hablamos de la legalidad y de la legitimidad. Vimos que son dos conceptos que no son sinónimos, ¿verdad? No es lo mismo legalidad que legitimidad. Legalidad es estar conforme a la ley y legitimidad es estar conforme a los intereses de las mayorías. Si mi decisión es basada en ley, digo que es legal. Si mi decisión es basada en los intereses de las mayorías, digo que mi decisión es legítima. No necesariamente una decisión tiene que ser legal y legítima a la vez. Ocasionalmente puede ser que una decisión sea legal, pero sea ilegítima. O puede ser que un acto sea legítimo, pero sea ilegal. No son dos elementos que necesariamente están uno a la par del otro. Puede ser que se cumplan, puede ser que no. Hablamos de que la legalidad se puede determinar haciendo un análisis jurídico y que para eso la pirámide Hans Kelsen es fabulosa. Mientras que por el largo de la legitimidad lo que importa es un estudio de carácter social, un análisis social, que es el que nos permite saber si esas decisiones que se están tomando por las autoridades son capaces de producir efectos atendiendo el interés de la colectividad, de las mayorías. Bien, ahora vamos a hablar de otro tema. Este se conoce como la seguridad jurídica. Entonces, si no hay ninguna duda, si no hay ninguna inquietud, vamos a hablar ahora de la seguridad jurídica. Gracias, licenciado. Gracias. Bien, la seguridad jurídica. Seguridad. Primero, seguridad. ¿Cuándo decimos nosotros que una persona es segura? Ah, nosotros digo, a esa persona se ve segura. ¿Y cuándo se ve segura? Cuando, por ejemplo, toma decisiones con precisión, cuando uno está diciendo, ay, es que no sé si sí, es que no sé si no. Pues la seguridad implica una confianza. Igual ocurre, por ejemplo, cuando usamos el concepto de seguridad ciudadana, ¿verdad? Nosotros decimos que hay seguridad ciudadana cuando podemos salir tranquilamente a la calle sabiendo que no nos va a pasar nada, no importa qué hora sea ni qué lugar sea. Cuando nosotros decimos, no importa qué lugar sea, no importa qué hora sea, puedo salir tranquilamente a la calle hablando con mi celular, pues entonces decimos que hay seguridad ciudadana. Pero si resulta que yo digo, ay, no, eso de pasarme esta calle muy oscura es peligroso, ay, no, yo mejor prefiero, aunque sea más largo, prefiero irme por allá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en ese tramo de oscuridad nos sentimos inseguros. La inseguridad lo que implica es que no tenemos confianza. ¿Y dónde está nuestra confianza? Nuestra confianza no está aquí afuera, no es de que yo diga, ay, coloco aquí mi confianza y aquí estoy yo, no, la confianza está en nuestro interior. La confianza es algo que nosotros tenemos, es un sentimiento. Entonces, aquí ocurre algo parecido. La seguridad jurídica es un sentimiento, un sentimiento de confianza de que el ordenamiento jurídico no va a cambiar. Entonces, yo tengo seguridad jurídica cuando creo que las normas que regulan mis relaciones son estables, no cambian con frecuencia. Por ejemplo, un empresario va a decir, yo considero que en Guatemala hay seguridad jurídica en el ámbito tributario, si yo sé que las normas tributarias que hay hoy, que los impuestos que se han creado, los montos que tengo que pagar hoy, se van a mantener así por muchos, muchos, muchos años. Ah, tengo seguridad jurídica en el ámbito tributario. Pero sí resulta que Guatemala es un país en donde para este año tenemos unas normas tributarias y ya el Congreso está discutiendo otras para el 2023 y resulta que es normal que en el país a cada rato cambien las normas tributarias y no sepamos realmente cuánto tenemos que pagar en cada ocasión. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una inestabilidad, vamos a estar inseguros, vamos a sentir falta de confianza sobre lo que ocurre en el ámbito jurídico. La seguridad jurídica en este caso es entonces una sensación, un sentimiento de confianza de que ese ordenamiento jurídico no va a ser modificado con facilidad. Esa seguridad jurídica es un elemento importante porque quiere decir que como yo conozco las normas, ¿verdad? Porque nací con ellas, crecí con ellas, pues entonces yo sé que esas normas sobre las que me fui formando son las mismas que van a seguir de aquí en adelante en mi vida. Y entonces yo siento seguridad de que cuando realizo una actividad no va a decirse, ¡ay, esa actividad es un delito! ¿Por qué? Porque eso no, ya hemos visto que las normas no cambian a cada rato. Por ejemplo, en Guatemala podríamos decir que en el ámbito electoral las normas de alguna manera no ofrecen seguridad jurídica, ¿verdad? Porque ahí está el Congreso de la República cada cuatro años haciendo sus modificaciones según sus intereses. Entonces, quiere decir que las normas varían de cuatro años a cuatro años, que las normas que habían hace cuatro años de repente no son las mismas de ahora, que las de hace ocho años también eran distintas y entonces ahí no tenemos seguridad. Nos sentimos en un ambiente de inestabilidad porque las normas son cambiantes. Es algo así como que, por ejemplo, las normas relacionadas con la aprobación de cursos en la facultad cambiaran a cada rato. Si nosotros supiéramos que en este año la nota de promoción es 61, pero sabemos que el año entrante puede cambiar, entonces decimos, ay no, qué complicado, ¿verdad? Imagínense cuando se vivía aquella época que hubo años en donde se ganaba con 51, otros con 61, pues entonces en esa inseguridad uno no sabía si había ganado o no, porque no sabía si a uno le aplicaba la norma del 51 o el 61. Eso ya hace muchos años, hace como 20 años. Bueno, pues entonces la seguridad tiene que ver con un sentimiento de confianza en que este ordenamiento jurídico que yo conozco porque nací y crecí en él no va a surgir modificaciones drásticas. Esa seguridad jurídica, hay factores que la van a menoscabar. ¿Y qué factores menoscaban la seguridad jurídica? Pues hay un elemento ahí que son las ambigüedades y las lagunas que tienen las normas. Si por ahí hay una norma que a mí se me enreda, que yo no logro entenderla totalmente y que entonces eso da lugar a que algunos piensen que sí y otros piensan que no, entonces esa ambigüedad lo que encierra es inseguridad. Por ejemplo, tal vez no tan apropiado, tal vez sin mucho, sin tratar mucho los detalles, pero por ejemplo, la señora Azuri Ríos, ¿puede ser candidata a la señora Azuri Ríos? Bueno, pues resulta que si nos vamos a la historia, hubo un momento que le dijeron, no, usted no puede, porque constitucionalmente dice que el caudillo y los familiares del caudillo no pueden nunca proclamarse candidatos para la presidencia, y usted es hija de aquel señor, entonces no puede. Pero en otro momento le dijeron, no, usted sí puede, y participó la señora. Y ahora otra vez, ¿verdad? ¿Puede o no puede? ¿Qué nos muestra eso? Nos muestra que en ese contexto hay inseguridad. ¿Por qué? Porque hay ambigüedad, porque de alguna manera hay quienes han creado por ahí lagunas para la interpretación de las normas, y eso da lugar a que algunos digan que sí, otros digan que no, y entonces depende quiénes estén ocupando los cargos en donde se toman decisiones de carácter judicial o jurídico, ¿verdad? Ahí puede ser sí o puede ser no. Entonces, esa ambigüedad, esas lagunas, lo que hacen es menoscabar la seguridad jurídica. Otro elemento es la excesiva libertad. En general, nosotros sabemos que los funcionarios públicos, ¿qué es lo que pueden hacer? Pueden hacer solo lo que la ley les dice que pueden hacer. Ese es el principio de legalidad. Los funcionarios públicos, digamos, tienen una situación bien compleja. ¿Por qué? Porque ellos no pueden hacer lo que quieran. Ellos solo pueden hacer lo que la ley les dice que pueden hacer. El principio de legalidad. En cambio, nosotros como ciudadanos somos libres para poder hacer lo que queramos. Todos nosotros, como no ejercemos función pública, podemos hacer lo que queramos siempre y cuando la ley no lo prohíba. ¿Puedo hacer esto? Sí. ¿Revise si la ley no lo prohíbe? No, no lo prohíbe. Hágalo. Y esto, ¿la ley no lo prohíbe? Hágalo. Nosotros somos libres. Hacemos lo que queramos siempre y cuando la ley no lo prohíba. Mientras que los funcionarios públicos no. ¿Puedo hacer esto? Mire si la ley le dice que lo puede hacer. No, pues no lo puede hacer. ¿Puedo hacer esto? ¿Revise, revise? No, no dice que lo puede hacer. Pues no, no. Ah, esto, sí, mire, esto le toca hacer. Solo eso puede hacer. Los funcionarios públicos solamente pueden hacer lo que la ley dice que pueden hacer. ¿Ya? Principio de legalidad. Entonces, en ese contexto, la ley tiene que decir qué es lo que le toca hacer a cada uno de los funcionarios en el ejercicio de esa función pública. Pero si la ley viene y llegara a entregarles libertad para que hagan lo que quieran, si por ahí hay una norma que les da una libertad para tomar decisiones en ciertas materias, entonces, prácticamente, así como hoy pueden decir A, mañana pueden decir B y pasado pueden decir C, porque si les ha dado libertad por parte de la ley. Entonces, el excesivo otorgamiento de libertad para un funcionario público también pone en riesgo, menoscaba, la seguridad jurídica. El otro elemento es la ineficiencia de las autoridades. Aquí ya no es propiamente algo relacionado con la norma, como ocurría con la ambigüedad o la laguna o la excesiva libertad, sino aquí ya tiene que ver con la autoridad propiamente. Si la autoridad es ineficiente, probablemente haga lo que le toca y hasta lo que no le toca, ¿verdad? Y en ese sentido, lo que está haciendo es justamente lo que dice en la otra línea, la extralimitación de las autoridades. Si se permite que las autoridades hagan algo más allá de lo que la ley les establece, lo que ellos están haciendo es extralimitándose. Y eso debiera ser considerado un delito. Pero si no es considerado un delito pasar sobre la ley por parte de una autoridad, entonces lo que vamos a tener es una inseguridad jurídica. Y la otra es lo que más comúnmente se considera y que es lo que planteábamos en los ejemplos es los cambios constantes en las normas. Si las normas están cambiando constantemente, entonces no tenemos seguridad jurídica. Ahora, el mismo derecho da elementos para poder apoyar la seguridad jurídica. ¿Y cuáles son estos? Dos principios. El primero, el principio de legalidad del que ya hablábamos. El principio de legalidad que dice que los funcionarios públicos solamente pueden hacer aquello que está establecido en ley, lo que está haciendo es limitándoles sus funciones. Les está diciendo qué pueden hacer y que sólo eso pueden hacer. Cuando la ley viene y les marca, les define, les precisa lo que les toca hacer, tenemos más posibilidades de hablar de seguridad jurídica. Entonces, el principio de legalidad que implica que cada quien puede hacer, que cada funcionario puede hacer sólo lo que la ley dice, es un elemento que puede ayudar a conseguir seguridad jurídica. Entonces, en ese contexto, ¿qué decisiones puede tomar este señor ejerciendo la función pública? Pues sólo puede cumplir estas funciones. ¿Puede hacer otra? No. Entonces, por principio de legalidad, logramos mantener un control sobre lo que cada quien puede hacer. Y luego tenemos un último principio que es el de no retroactividad. ¿Qué es eso de no retroactividad? Eso lo han estudiado ustedes, ¿verdad? Se recuerdan que la irretroactividad o la no retroactividad, no vayamos a confundirnos, por favor, no vayamos a decir no irretroactividad. Es no retroactividad o irretroactividad. Es decir, es aquel principio que nos va a decir que no podemos aplicar las normas para atrás, ¿verdad? Las normas tienen un ámbito temporal en el cual se van a observar y ese ámbito temporal, ese vigor de la norma, es posterior a la publicación. No puede ser que los efectos de la norma se den antes de que esa norma entre en vigencia. ¿Me permita? Entonces, decíamos que hay dos principios que nos van a ayudar acá, el de legalidad y el de no retroactividad. Por ejemplo, cuando decimos que lo que yo he conseguido hoy, por ejemplo, los cambios que se han producido en mi estado civil, los cambios que se han producido en mi estado civil, los consigo con base a las normas que hoy están en vigor. Y ese estado civil que yo he adquirido con estas normas, aunque estas normas cambien en el futuro, no quieren decir que, ay, como cambiaron en el futuro, mi estado cambió. ¿Por qué? Porque esas normas van a aplicar de ahí en adelante, no de ahí para atrás. Por ejemplo, algunas normas que se discuten en otros países y que aquí de alguna manera están ahí latentes, las quedas relacionadas con el matrimonio, el matrimonio igualitario, dicen en algunos países. El matrimonio en nuestra legislación, específicamente en el Código Civil, es definido como una institución de naturaleza social, jurídico-social, que permite la unión de un hombre y una mujer. Así dice en nuestro Código Civil, un hombre y una mujer. Bueno, pues, en otras latitudes, ya se eliminó lo de hombre y mujer y ya se dejó la unión de dos personas. Cuando se dice que es la unión de dos personas, ahí acabe cualquier cosa, ¿verdad?, o cualquier orientación sexual. Ya no es específico en cuanto a hombre y mujer. Bueno, pues, en ese contexto, por ejemplo, imagínense que hay una pareja que se une y que se une estando en vigor esa norma, esa norma relacionada con ese matrimonio igualitario en donde se dice que es la unión de dos personas, pero de ahí, digamos, que viene alguien y va a crear una nueva norma. Y dice, no, es que no podemos ser tan progresistas, debiéramos de regresar, la sociedad no está preparada para eso. Por ejemplo, vean las sociedades en donde estas normas han entrado en vigor. Normalmente la primer pareja de que hasta tiene una alta cobertura en los medios de comunicación cuando contrae matrimonio es de las que pronto se separan. Entonces quiere decir que la figura del matrimonio para parejas en donde no es hombre y mujer como que no son tan estables. Entonces, en ese contexto, imagínense que vienen y dicen, no, pues ya no. Entonces, a partir de ahora regresemos. Otra vez vamos a tener la norma de que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Ya no como lo habíamos modificado, donde decíamos que era la unión de dos personas. Entonces, ¿qué diríamos? Que aquellos que se casaron, aquellos dos que se casaron cuando se permitía la unión de dos personas, y ahora entra en vigor otra vez la norma que dice, no entra otra vez en vigor, porque una norma no es que queden en suspenso y que luego otra vez entra en vigor. No, será una nueva norma. Viene una nueva norma que dice que ahora el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Si aquellos dos contrajeron un matrimonio en el contexto en que las normas lo permitían, no quiere decir que como se modificaron las normas, ese matrimonio ya no tiene validez. Ese matrimonio tendría que seguir teniendo validez, aunque se hayan modificado las normas relacionadas al matrimonio. ¿Por qué? Porque ese matrimonio se celebró antes del vigor de aquellas. Aquellas normas no pueden venir y producir efectos antes de que entraran en vigor, antes de que se decretaran. Entonces, en ese contexto, es que entendemos el principio de no retroactividad. El principio de no retroactividad lo que implica es que esas normas lo que hacen es modificar, pero para adelante. Las cosas que se han logrado antes de ellas no se van a modificar. Si por ahí, por ejemplo, hay una norma relacionada a la propiedad y decía la norma que yo podía entrar en propiedad de un bien que no tenía dueño, por ejemplo, mediante la usucapión, y si de repente yo entré y yo soy ahora propietario por usucapión, entonces resulta que, no porque pasaron los años y vino una norma que dijo que ya nadie podía usucapir, entonces resulta que yo perdí mi propiedad porque como lo logré por la usucapión y ahora ya no es válida, entonces ya mi propiedad tampoco es válida. No, ya lo que logré con un ordenamiento jurídico va a permanecer estable, no se va a modificar por normas posteriores. Hay excepciones, ¿verdad? ¿Cuál es la excepción para la retroactividad de las normas? ¿En materia penal cuando le favorezca al reo? Muy bien, solo en materia penal y cuando le favorece al reo. Si no le favorece al reo, pues entonces no es aplicable retroactivamente una disposición. Pero aquí a donde vamos orientando la explicación es que cuando existe este principio lo que se busca es crear seguridad jurídica, entonces, porque se sabe que lo que se ha logrado en un ordenamiento jurídico no va a ser modificado por un ordenamiento posterior. El ordenamiento posterior regirá a partir de ese momento para adelante, para el futuro, pero no para atrás. Lo logrado con anterioridad no puede sufrir modificaciones por una norma posterior. ¿Eso qué es lo que ofrece? Seguridad jurídica. Entonces, hay dos principios aquí que apoyan la seguridad jurídica, que facilitan la seguridad jurídica. Bien. Ahora, un quinto punto que estudiamos es el del derecho natural. El derecho natural. ¿Qué pasa con el derecho natural? El derecho natural lo que implica es considerar que estas normas realmente hay varias normas, ¿verdad? Hay muchas normas, pero hay algunas normas que prácticamente trascienden en el tiempo. Hay algunas normas que prácticamente son como diríamos en el ámbito religioso a los mandamientos, que los mandamientos son esas tablas que le dieron a Moisés y ahí están desde aquel entonces hasta nuestros días y no vemos que vaya a haber un momento en que venga modificación a las tablas de los mandamientos. No, ¿verdad? Nosotros creeríamos que esas tablas, que esos diez mandamientos van a estar aquí hasta la perpetuidad. Bueno, pues, algo así es lo que ocurre con el derecho natural. El derecho natural lo que implica es reconocer que hay algunas normas que prácticamente son, por eso así lo consideraron en algún momento, de carácter divino, porque son normas que siempre van a existir, como por ejemplo el respeto a la vida, ¿verdad? Normas relacionadas con la protección de la vida de la persona son normas que siempre van a existir, que no importa la época en que nos ubiquemos, siempre el respeto a la vida, ha sido clave. Entonces, en ese contexto, hay normas que pareciera que son inmutables, que forman parte del individuo, que por el individuo haber existido, existen para él esas disposiciones y no se van a modificar porque ese individuo muera, sino van a seguir por parte de los individuos que vengan después de él. Entonces, en ese sentido, se habla un poquito de el derecho natural. ese derecho natural que en un principio se dijo, pues esas normas que son tan trascendentales, ¿verdad? Pareciera que no fueron creadas por los seres humanos sino fueron creadas por un ser superior, una razón divina, que no son solamente los diez mandamientos, sino mucho más. Entonces, hay normas que pareciera que han sido creadas por los dioses y de ahí poco a poco se ha ido haciendo estudios al respecto y hay quienes han ido incluyendo el uso del razonamiento para la interpretación de esas normas. Y entonces, en ese contexto es que entramos a un tema más que son los derechos humanos. Los derechos humanos lo que está implicando es que hay normas, ¿verdad?, en donde se reconocen los derechos porque no es que las normas vayan a crear los derechos. Los derechos los tiene la persona inherentes a ella. Es algo que está dentro de cada uno de nosotros. Esos derechos siempre han existido desde que existimos como seres humanos existen esos derechos humanos. Pero, ¿qué es lo que hacen las normas jurídicas? Lo que hacen esas normas es ir reconociendo esos derechos. Y cuando los reconocen le imponen normalmente obligaciones al Estado. Y así es como tenemos que la historia lo que nos muestra es que hay dos momentos claves en la creación de estos derechos o en el reconocimiento de estos derechos humanos, ¿verdad? Una es la declaración de derechos humanos del pueblo de Virginia en el año 1776, y unos años después allá en Europa con la declaración de derechos del hombre y del ciudadano en 1789. Entonces, ahí prácticamente está dando inicio a esos derechos humanos. Dentro de esos derechos humanos unos elementos claves son el hablar de la libertad, el hablar de la igualdad y de la paternidad. Y en ese contexto es que avanzamos hablando de esos derechos humanos. recordemos, hay que ubicar esos derechos humanos que hemos dicho ya antes, ¿verdad? Acá están los años, es el pueblo de Virginia en el año 1776 y los derechos del hombre y del ciudadano en 1789. En esa época que era lo que existía en cuanto a aquellas etapas del desarrollo social que estudiamos en nuestra primera parte del curso, en esa época lo que existía era una lucha entre los señores feudales y la burguesía. Era un movimiento revolucionario de carácter burgués que andaba buscando promover la libertad, la igualdad y la fraternidad. Realmente, la revolución francesa se inspiró en eso. La revolución francesa, por lo menos, digamos, la frase que promovía era libertad, igualdad y fraternidad. Hacia eso se encaminaba esa revolución francesa. Bueno, pues entonces tratemos de recordar algo que ya hemos visto antes en ese contexto. Se recuerdan que la pequeña burguesía tenía un afán. La pequeña burguesía lo que pretendía era acumular riqueza y que para acumular riqueza ya tenía montadas sus empresas, sus talleres, ¿verdad? Y ya había descubierto que para poder hacer crecer ese negocio, para poder tener más riqueza, había que vender más, había que producir más. Si yo vendo más, gano más. Y si gano más, acumulo riqueza. Entonces hay que vender más. Pero para vender más hay que producir más. Entonces hay que ver cómo producir. Entonces van a buscar aumentar los volúmenes de producción para vender más y obtener más ganancias y acumular riqueza. En ese contexto dijeron que necesitamos para poder producir más. Para poder producir más necesitamos que haya más trabajadores y necesitamos que hayan más materias primas. Si logramos tener más trabajadores y más materias primas, aumentamos los volúmenes de producción. Y si producimos más, vendemos más. Y si vendemos más, ganamos más. Y al ganar más, llegaremos a hacer crecer nuestra riqueza. Entonces hay que conseguir más trabajadores y más materias primas. Pero se recuerdan esos trabajadores y esas materias primas no eran fácil conseguirlas. Primero los trabajadores, ¿por qué? Porque los que podían ser trabajadores en ese momento eran campesinos y estaban allá en el área rural, no en la ciudad. Esta pequeña burguesía está establecida en esta pequeña ciudad, en este burgo. Y resulta que los campesinos estaban atados a la tierra. Por el otro lado, la materia prima en ese momento, dada la industria que era la que estaban promoviendo, era la producción de textiles y para eso la materia prima era la lana. Y la lana viene de las ovejitas. Entonces necesitaban ovejitas, pero allá en el campo no había posibilidades de tener ovejitas porque los dueños de la tierra no querían pastorear. Ellos lo que querían era seguir trabajando la agricultura con los campesinos. Entonces decían los de la pequeña burguesía, necesitamos de los campesinos que se vengan para acá y necesitamos que las ovejas empiecen a ser pastoreadas para tener la materia prima. Entonces, en ese contexto se recuerdan hubo una gran lucha entre la pequeña burguesía y los señores feudales. La pequeña burguesía decía queremos que esos ranchitos desaparezcan y que los campesinos se vengan a la ciudad y que esas tierras que ya no van a tener campesinos, que ya no se van a dedicar a la agricultura, ahora se utilicen para el pastoreo de ovejas. Y los señores feudales decían no, nosotros no queremos dejar libres a los campesinos, nosotros queremos seguir trabajando la tierra en la agricultura y no queremos tener ovejas. Una gran lucha y una gran lucha, un conflicto de intereses, lo que desea uno es la liberación de los campesinos, libertad de los campesinos, ¿verdad? Y la posibilidad de usar las tierras para el pastoreo y los otros, los dueños de la tierra dicen no, nosotros queremos seguir teniendo atados a los campesinos y no dedicarnos al pastoreo. Este conflicto que hay, esta contradicción se va a resolver con una lucha revolucionaria, una lucha revolucionaria en donde los pequeños burgueses que andan buscando, los pequeños burgueses van a hablar de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Hablan de la libertad ¿de quién? La libertad del campesino. ¿Y por qué? Porque quieren que los campesinos sean liberados para que se vengan a la ciudad. Cuando los pequeños burgueses hablan de la libertad ahí, no es porque lo estén haciendo porque sean buenas personas y quieren el bienestar del campesino. No, están hablando de la libertad del campesino porque es la única manera de obligarlos a venir a la ciudad y entonces tenerlos ya como trabajadores. Entonces, hablar de la libertad no era pensar en un principio fundamental de la humanidad sino era pensar en los intereses económicos que ellos tenían. Hablar de la igualdad también tiene el mismo significado y lo vemos un poquito más despacio después. Bueno, pues así fue como se dio lo que hemos llamado la Revolución Francesa, esa lucha por la libertad, la igualdad y la fraternidad en donde la libertad era la herramienta que les iba a permitir a ellos que aquellos campesinos tuvieran que trasladarse a la ciudad y entonces dedicarse a trabajar en los talleres y eso lo hemos visto antes, hemos dicho que dado el triunfo que hubo ¿verdad? en esta Revolución Francesa llegó el momento en que cuando ellos tuvieron el poder, la pequeña burguesía logra el poder, pues lo que va a hacer es una limpieza en esas fincas que implica derribar los cercos, derribar los ranchitos y que eso va a implicar que los campesinos ya no tienen donde estar y se van a ver obligados a trasladarse a la ciudad. El triunfo de la pequeña burguesía en esa revolución le da la libertad a los campesinos para poderlos tener como empleados luego en los talleres. Por el otro lado al dejar libres, al dejar limpias las fincas da la oportunidad de dedicarlas al pastoreo de ovejas. Con esto la pequeña burguesía consiguió aquello que andaba buscando ¿verdad? que andaba buscando la fuerza de trabajo es decir los campesinos y las materias primas ahora con la producción de lana. Bueno pues y en ese contexto vamos ya a la igualdad. Aquí hemos tratado la libertad hemos entendido por qué lucharon por la libertad la pequeña burguesía por qué la revolución francesa lucha por la libertad y esa libertad no solamente era con los campesinos sino era una libertad también de empresa. ¿Por qué? Porque antes en la época feudal por ejemplo si alguien quería ser zapatero tenía que pertenecer al gremio de los zapateros si no no podía ejercer como zapatero y para pertenecer al gremio había que solicitar autorización no cualquiera formaba parte de un gremio de zapateros. Hoy todavía tenemos un resabio de esa forma de organización. Ustedes saben que para poder ejercer como abogados y notarios tienen que estar colegiados activos ¿verdad? Y para colegiarse hay que graduarse. Cualquiera de ustedes bien podría ser el mejor estudiante de la universidad obtener las notas más altas tener la mejor tesis tener la mejor formación al final de cuentas pero no por eso ya vamos a decir que bueno ya es un abogado no puede tener su título pero no por tener el título y tener la decoración de mejor estudiante durante cada uno de los años y un reconocimiento por la tesis ya puede ejercer ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir a inscribirse al colegio de abogados y notarios de Guatemala si no se inscribe en ese colegio no puede ejercer nadie lo debiera contratar entonces algo así era en la época feudal también en la época feudal alguien podía decir ala pero si yo sé hacer zapatos sí pero usted no puede ser zapatero ¿por qué? porque para ser zapatero tiene que pertenecer al gremio y el gremio es el que decide si sí o si no sí pero es que mire yo sé bastante sí hasta sé más que un maestro artesano zapatero sí que bueno ¿verdad? pero nosotros gremio no le permitimos que usted se dedique a la producción de zapatos así que no entonces ¿qué hay con la libertad? la libertad no solamente era para los campesinos sino también era promover la libertad de empresa que es lo que hoy tenemos en nuestra constitución ¿verdad? hay libertad de empresa entonces la libertad fue un elemento por el que luchó esa pequeña agurecía pero insisto no hay que entender que luchó por la libertad por entendiéndola esta como un fin último no luchó por la libertad porque este era el medio que le permitía a ellos lograr sus objetivos de carácter económico eso es lo que debe quedar claro ahora ¿qué ocurre con la igualdad? veamos qué es lo que pasa con la igualdad aquí la igualdad que seamos iguales quiere decir que todos estamos al mismo nivel ¿ya? somos iguales si hay uno arriba y uno abajo no hay igualdad para que haya igualdad tenemos que estar al mismo nivel ahora esa igualdad la podemos entender en dos sentidos hay igualdad en el mundo real en lo físico hay igualdad cuando yo tengo una casa tú tienes una casa él tiene una casa ella tiene una casa aquellos tienen una casa cada uno hay igualdad decimos ¿verdad? igualdad porque todos tenemos casa donde ir a dormir ahora si unos tienen casa y otros se tienen que quedar en un cartón en la calle no vamos a decir que hay igualdad hay igualdad si yo tengo la oportunidad de cenar saludablemente hoy igual que él igual que ella igual que cada uno de aquellos pero si resulta que nosotros sí podemos hoy cenar saludablemente tranquilamente hoy pero hay otros que tendrán que quedarse a dormir con el estómago haciendo ruidito entonces no podemos hablar de igualdad pero esa es la igualdad en el mundo de la realidad en el mundo de los bienes pero resulta que a esta igualdad a la que nos vamos a referir ahora no es esa sino es una igualdad ante la ley eso quiere decir que es una igualdad formal no es una igualdad real es una igualdad formal una igualdad formal una igualdad ante la ley entonces ante la ley todos tenemos que ser iguales y eso si se puede pensar en Guatemala de repente en Guatemala si podríamos entender que todos somos iguales ante la ley en la realidad no en la realidad hay unos que tienen otros que no tienen hay unos que tienen hambre hay otros que no tienen hambre hay unos que tienen casa y otros que no tienen casa Hay unos que tienen trabajo y otros que no tienen trabajo. Hay unos que viven cómodamente, hay otros que apenas sobreviven y hay otros que casi que no pueden sobrevivir. O sea, en la realidad no hay igualdad, pero no es esa la que importa acá, en el contexto de la Revolución Francesa, en el contexto de estos derechos humanos que promovieron allá en Francia. Esta igualdad tiene que ver con la ley. Ante la ley es que hay que ser igual. Y entonces comparemos lo que existía antes de la Revolución con lo que se dio después. Esta línea azul que hay acá, que divide el feudalismo del capitalismo, esta línea azul es lo que representa la Revolución. La Revolución fue ese cambio. Dejó atrás el feudalismo y permitió el nacimiento del capitalismo o el fortalecimiento del capitalismo. Bueno, ¿cómo era antes de la Revolución? Antes de la Revolución tenemos a un rey, un monarca acá y todos abajo. ¿Quiénes están abajo? Abajo están los dueños, algunos dueños de la tierra, los campesinos, la pequeña burguesía. Todos están acá abajo, pero hay un rey. Este rey concentraba todos los poderes. Como concentraba todos los poderes quiere decir que él era el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Siendo así, quiere decir que él creaba las leyes, era el legislativo, él creaba las leyes. Él creaba las leyes, él velaba porque las leyes se cumplieran, era el ejecutivo. Y él sancionaba a las personas que no se comportaban conforme a la norma. Eso quiere decir que él era el judicial. Este rey era el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Este rey era la ley porque él era el que creaba la ley. Él veía que se cumpliera y él castigaba al que no la cumplía. Pero si había creado él una ley que en el tiempo se arrepentía porque él había hecho algo que no era conforme a la ley, no había problema. Él modificaba la ley. Este señor era la ley. Este señor era el creador de la ley. Él era la ley. Era el soberano. Por eso se dice así. Era el soberano. La soberanía radicaba en él. Él era el que tenía el control de todo. Todos los demás estaban bajo de él. Todos los demás sí tenían que seguir las normas que él dictara, aun cuando fueran antojadizas, aun cuando fueran arbitrarias. Eso quiere decir que no había igualdad. No había igualdad porque había alguien arriba y otros abajo. La gran mayoría aquí abajo y él allá arriba, concentrando todo el poder. Él era la ley. ¿Qué hizo el capitalismo? Con la revolución francesa dijo, pues, ¿qué es lo que andamos buscando? Que haya igualdad ante la ley. Si queremos que haya igualdad ante la ley, entonces hay que pasar al que tiene el poder al mismo nivel que los demás y que vamos a dejar arriba. Entonces vamos a dejar arriba solamente a la ley. Y esta ley es un conjunto de normas que no es una persona en particular. Abajo de este ordenamiento jurídico vamos a colocar a todos. Ahí van a estar los campesinos, los pequeños burgueses. Ahí van a estar los que tienen el poder ejecutivo, como este rey que todavía sobrevivió allá en Francia. O esta asamblea legislativa que existía allá en Francia. Todos están abajo de la ley. A eso se refiere la igualdad. La igualdad se refiere a que nadie es superior a la ley. Todos estamos bajo la ley. Nadie es superior a la ley. En esta sociedad capitalista tenemos ese principio. Nadie es superior a la ley. La ley está sobre todos nosotros. Cuando se pone la ley arriba de todos nosotros, nos deja a todos en una situación de igualdad ante ella. No como en el feudalismo, porque en el feudalismo el rey era la ley. El rey al ser la ley, él estaba sobre todos los demás. La igualdad ante la ley es algo propio de la sociedad capitalista. Nació con esa revolución francesa. Y significa que todos estamos abajo de la ley. Y en la ley es superior a todos. Bien, vamos a dejarlo del contrato para... Bueno, mejor veámoslo de una vez. Este es nuestro último tema de esta parte. El contrato. Bueno, hemos estado hablando sobre este cambio del feudalismo al capitalismo. Hablamos de la libertad, hablamos de la igualdad. Aquí algo más que hay que considerar es que este sistema capitalista siempre habló de la libertad, ¿verdad? Y cuando habló de la libertad, entonces empezó a considerar que quien limita la libertad de las personas, si nosotros tuviéramos que buscar a nuestro alrededor, ¿quién creen ustedes que limita la libertad de nosotros como seres humanos? Uno mismo. Ya. Pensemos ahí, despacio. ¿Quién limita nuestra libertad? La moral. ¿Sí? Las leyes. Las leyes. Las normas. Ya. Se recuerdan que vimos que las normas no limitan la libertad, ¿verdad? Sino al contrario. Son la expresión de que nosotros somos libres. ¿Por qué? Porque somos libres para decir, las normas están ahí, las leyes están ahí. Pero somos nosotros los que decidimos si las cumplimos o no. Entonces, nosotros somos libres. Las leyes no nos limitan la libertad. Nos dan la libertad de poder decidir si las cumplimos o no las cumplimos. Así como nos dio la oportunidad en su momento de poder crearlas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pero está bien. Tengamos a la legislación, a las leyes como una limitación. En general, alguien que anda limitando, por ejemplo, ustedes han escuchado noticias del Salvador. Allá en Salvador, el presidente, digamos, ha ofrecido dar mayor seguridad ciudadana. Y para eso ha declarado una lucha contra las pandillas. Pero en esa lucha que ha declarado contra las pandillas, lo que él ha hecho es, creo, un estado de excepción. El estado de excepción le permite a la autoridad pública de allá poder intervenir en cualquier momento. Y poder llevarse presa a la persona por cualquier circunstancia. Y por ahí se dice que, así como cuando, por ejemplo, encuentra a una persona y tiene tatuajes, puede decir, ah, solo por tener tatuajes de repente pertenece a una mala. Así que la arrestamos, ¿verdad? No es de que, es que, así como nosotros diríamos, no, ¿por qué? Porque a nadie lo pueden arrestar así por así. No, aquí hay que respetar, ¿verdad? Tenemos garantías que deben de atenderse. Pero en el estado de excepción, por eso se llama así, ¿verdad? Porque se deja fuera el cumplimiento de algunas garantías constitucionales, algunos derechos humanos. Y entonces se están llevando a las personas. Se dice que en ese contexto no solamente se está llevando a los que tienen tatuajes, sino realmente a cualquiera que se oponga al régimen, ¿verdad? Cualquiera que critique, cualquiera que cuestione al gobierno, también corre la misma suerte. Bueno, pero entonces, ¿qué nos muestra eso? Nos muestra que el estado, de alguna manera, es el que anda buscando limitar la libertad de las personas. El estado, eso es lo que anda buscando, limitar la libertad. Por ejemplo, ¿saben ustedes que en el interior del país hay un departamento en donde se hizo una consulta para establecer si la comunidad aceptaba o no que se explotara o que se dedicaran a la extracción de minerales en ese territorio? Y la consulta popular señaló que no, que no estaban de acuerdo, ¿verdad? La comunidad no quiere. Pero viene entonces el ministerio, ¿verdad? De minas y dice, pues nosotros desconocemos la consulta. Así que, que no, ¿verdad? O sea, el estado normalmente lo que hace es ir viendo cómo limita la libertad de las personas. Y el estado, cuando busca limitar la libertad de las personas, cabalmente, ahí sí, usa como una herramienta la legislación. Bueno, pues eso ocurría en la época feudal. También ocurre ahora, ¿verdad? Con los ejemplos que di. Pero allá en la época feudal, el estado, que era representado por ese rey, creaba las normas, creaba la legislación y tenía el control sobre todos. Entonces dijeron, si queremos libertad, lo que hay que hacer es que el estado no nos controle. Porque el estado es el que anda controlando ahí, ¿qué hacemos? Entonces, si hacemos que el estado no nos controle, vamos a tener libertad. Algo así como lo que podríamos pensar, por ejemplo, allá en Venezuela, ¿verdad? En Nicaragua o en Cuba, dicen algunos. Que allá el gobierno tiene un alto control, ¿verdad? Tiene un alto control y entonces ahí está que no deja que los religiosos hablen sobre ciertos temas, que no deja que los medios de comunicación se pronuncien sobre ciertos asuntos. El estado está ahí controlando. El estado no está ahí más que haciendo otra cosa que cortar, que limitar la libertad de las personas. Entonces, cuando se dio la revolución francesa, dijeron eso. Lo que hay que hacer es que el estado sea chiquito para que no esté controlando a las personas. Y si el estado va a ser chiquito, entonces quiere decir que vamos a tener más libertad, porque no va a tener la oportunidad de andar controlándonos. Digamos, por ejemplo, si de verdad el estado pudiera ponernos un policía a cada uno de nosotros, imagínense, tendría el control sobre todos, ¿verdad? Que ahora no es necesariamente que haya un policía. Por ahí hay algún estado que lo que hizo fue entregar internet de manera gratuita a toda la sociedad. Pero con esos servidores que le da acceso, como cuando nosotros digamos a un comercial, que nos dan acceso, realmente tiene acceso también a nuestros dispositivos, ¿verdad? Porque sabemos que cuando vamos a un comercial o a un restaurante y nos vinculamos por la red Wi-Fi, entonces lo que estamos haciendo cuando accedemos a esa red, ahí, para tener acceso al internet, es también, así como accedemos a esa red, ellos también acceden a nuestro dispositivo. Entonces, nos pueden controlar. Por eso es que si nosotros visitamos un lugar de esos, entramos a, nos vinculamos con Wi-Fi, después nos puede llegar por ahí publicidad de lugar o algunas ofertas o cuestiones así, ¿ya? Por eso es que, por ejemplo, uno dice, ala, pero pareciera que me están controlando, ¿verdad? Porque yo hablé de un tema, ay, yo quisiera comprar un carro. Y boom, en el Facebook, en cualquier red social, nos empieza a llegar, hasta en el Google, ¿verdad? Nos empieza a llegar información sobre aquello que dijimos o aquella pequeña consulta que hicimos. Entonces, realmente el control puede darse por parte del Estado de cualquier manera. Entonces, dijeron en aquella época de la Revolución Francesa, si hacemos que el Estado sea chiquitito, entonces no nos va a poder controlar. Entonces, si es chiquitito, va a haber poca legislación, que cada quien haga lo que quiera. Hay que darle libertad a las personas, hay que permitirles que hagan lo que quieran. Y así fue como se acordó, que cada quien hiciera lo que quiera. Entonces, como no iba a haber legislación, entonces cada uno iba a hacer lo que quisiera. Entonces, ¿querías trabajar? Pues ve a buscar trabajo. ¿Quieres contratar a alguien? Pues mira si hay alguien que te esté dispuesto a contratarte. ¿Quieres comprar algo? Pues ve y compra. ¿Quieres vender? Ve y vende. Libre. Haz lo que quieras. Pero entonces, ¿cómo voy a regular mi relación con mi patrono, por ejemplo? Ah, sí, ¿verdad? Porque no hay legislación. Lo que vas a hacer es firmar un contrato. Y en el contrato vas a escribir lo que vos quieras y lo que a ti quiera. Muy bien. Como cuando hacemos un contrato de arrendamiento. Miren, ¿y cuándo quiere pagar usted la renta? ¿Y cuánto quiere pagar? ¿Y en qué condiciones? Y entonces cada quien va decidiendo las cosas, ¿verdad? En los contratos las personas empezaron a regular sus relaciones. No se necesitó de normas jurídicas. No se necesitó de una legislación. Las personas fueron las que regularon sus relaciones a través de los contratos. Pero la historia lo que nos muestra es que la verdad, como hemos dicho antes, la igualdad no existe. La igualdad ante la ley está y pareciera que se respeta, pero en la realidad no existe esa igualdad. Siempre hay alguien que es superior a otro, como las piezas del ajedrez, ¿verdad? Donde tenemos al rey y el peón y no son iguales. Uno tiene más poder que otro. Pues lo mismo ocurre acá. Acá, por ejemplo, si yo quiero tener una tarjeta de crédito, lo que hace el emisor de la tarjeta es mandarme un contrato y me dice, firme aquí, me da los documentos que necesito para la firma del contrato y le doy su tarjeta. Pero yo no puedo venir y decirle, mire, voy a leer el contrato con letra bien chiquita, ¿verdad? Para que uno se canse rápido o no la vea y mejor solo firme. Pero uno no puede venir y decirle, mire, yo no estoy de acuerdo con esto que dice acá, me lo cambia, por favor, y me trae otra vez el contrato. No. O, por ejemplo, en el caso de la telefonía celular, aunque ahora ya ha cambiado porque se dicen ellos que hay planes sin contrato, ¿verdad? Pero antes, por ejemplo, 18 meses. Mire, es que yo solo voy a estar un mes en Guatemala. ¿Por qué quiere que contrate 18 meses? Aquí hay 18 meses del contrato. Si no, no hay. Pero si yo no quiero 18, yo quiero 12. No, 18. O sea, ¿qué nos muestra eso? Que realmente no existe la posibilidad de negociación. Que hay alguien que es superior y que impone sus condiciones. Eso ocurre en el trabajo, eso ocurre en el transporte, eso ocurre en la energía eléctrica. Yo con la energía eléctrica, por ejemplo, no puedo decir, ah, no, esta empresa no me gusta, yo quiero buscar otra y voy a negociar un contrato con otra. No, si aquí solo con esta puedo y el contrato ya está elaborado y yo lo único que tengo que hacer es firmar, tengo que someterme. Entonces, en ese mundo que nació con el capitalismo, prácticamente los más fuertes se fueron aprovechando de los débiles. Los fuertes se aprovecharon de los débiles y eso dio lugar a que poco a poco los débiles se dieran cuenta. Y entonces empezaron a decir que era necesario crear legislación. La legislación apareció para ir limitando la emisión de los contratos. Y dentro de esos contratos, por ejemplo, están esos contratos de adhesión, que son como los que dábamos de ejemplo. El contrato relacionado con las tarjetas de crédito, con la telefonía, con la energía eléctrica, son contratos de adhesión, contratos en donde no tenemos opción para poder modificar ninguna cláusula. Entonces, la legislación lo que busca es proteger a los débiles para que aquellos fuertes no se aprovechen. Así es como en un principio fueron los contratos el medio para regular las relaciones entre las personas, pero después la misma sociedad, sobre todo aquellos débiles organizados, empezaron a luchar para que se emitiera una legislación que viniera a regular las relaciones entre las personas. ¿Alguna duda? Bueno. Eduardo. Gracias, Luis. Todo bien, gracias, Luis. Todo claro, Luis. Gracias. Bien, entonces, si no hay dudas, nos quedamos acá y estaríamos nuevamente en clases la próxima semana, porque el viernes es celebración del Día del Abogado, ¿verdad? El Día del Abogado es el 24 de septiembre, en la Universidad de San Carlos, los descansos que caen sábado se pasan para viernes, los de domingo se pasan para lunes, en este caso el descanso es sábado, se corre para viernes, por tanto el viernes no tendremos clases. Estamos nuevamente dentro de ocho días. Muchas gracias por su atención, se cuidan y feliz noche. Gracias. 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 Gracias.